Hola. Hola, sí, Miguel. ¿Cómo andás, locura? ¿Todo bien? Che, ¿ya tenés el cargamento que te pedí? ¿Qué? ¿Cómo que te la retuvo la aduana, loco? No, pero pará, pará. Destrabálo, boludo. Son ocho cajas de family casas, boludo. ¿Cómo que te la retuvo? ¿Está mal los fabricás, eh? Llamalo de vuelta, ¿verdad? No, nos vamos a llamar a la comisaría. Hola, sí. Te hablo acá de whisky o muerte. Pásame con el comisario, por favor. ¿Qué haces, Cardoso? Mirá, no, tenemos un inconveniente en aduana con unas cajas de unos whisky que habíamos traído para el canal. Y pará, no te meditas, sé que no. Tampoco hay que sobreabundar en explicaciones. Pero, sí, sí, por favor nos podés solucionar el tema. La verdad que estamos acá y realmente es una locura. Estamos grabando. Nos secuestraron el whisky. Y es más, sospechamos de la persona esta, Miguel, que es un amigo acá. Amigo, es un trabajador de acá del canal. Conocí. Sí, conocí. Miguel Sánchez. Miguel Sánchez, conocido. Entró hace poco, la verdad. Y la verdad que el tipo viste medio bien, pero medio mal. Entonces, no sé. Yo sé que te están ocupados, pero necesito por favor una solución. Por favor, gracias. Chao. Sí, chao. Hasta luego. Ah, y el temita ese está todo solucionado. Sí, chao. Bueno, va a investigar. No nos prometió nada, pero calculo que, bueno. Esperemos, amigos. Yo confío en él. Siempre lo solucionaron en toda la seccional. Un gran saludo. Así que, bueno. Ojalá. Sí. A la iglesia. Bienvenidos a un nuevo episodio. De Whisky Huerte. Sí, señor. Nueva semana comienza en el canal para volver a una de las destilerías también que tanto nos sedujo, que tanto nos conquistó, nuestros corazones, todo, sobre todo, obviamente, de la gran época, de el gran Billy Walker, que nos ha flechado para siempre con su Blendronald, 18 años, mentiroso, tan lindo que ha pasado también por el canal. Y de ahí, todo lo de Blendronald fue sublime. Y por qué no también traemos este whisky para catar en este momento un castre. Batch 8. Embotellado, para ser más exactos, el 30 de julio de 2019. A un 61% de graduación en el cuero. Hermoso. En este caso ya, justo promediando el cambio, Rachel Barry. Sí. Master Blender. Eso mismo. Como bien pueden ver. Sí, señor. Acá en la lata. Una hermosa lata, ¿eh? Hermosa lata, hermosa botella como nos tiene acostumbrados Blendronald. Botella espectacular, con esta tipografía tan linda que siempre utilizó Blendronald. Hermoso, ¿eh? Muy lindo, la verdad. Combinación de barricas, Pedro Jiménez y Oloroso. Sí, señor. Actualmente están por el batch 12, si mal no recuerdo. Me parece que sí, porque van sacando uno por año. Que está a una oración menor, está a un 58 y algo. Sí, 58,8, 58,2, más o menos. Sí, esto en 62 está árbol. Sí, 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 tremendo. Historia de estilería también la pueden ver en videos anteriores. Es una estilería con muchísima historia. Hermosa. Situa en la localidad de Fork. Sí. En las Highlands, escocesas. Una estilería con muchísima historia. Sobre todo el gran señor Millie Walker, que la verdad que es un cariño sin conocerla. Esa persona que le tiene mucho cariño sin conocerla. Es el tío de la familia que todos creemos. Bueno, que obviamente habrá sido una gran destilería de Grendrona. Nosotros éramos muy chicos antes de su cierre, pero con toda la reapertura. Y ha hecho unas expresiones de la puta madre. Y siempre que hubo una botella de Grendrona, yo me emociono. Porque fue un whisky que realmente el 18 años nos marcó. Sí. Fue un antes y un después. Fue el que nos rompió la cabeza para bien. Y después de que nos haya roto la cabeza y seguir probando cosas que vos decís. Che, sí, lo que me rompió la cabeza cuando uno quizás no conocía tantas cosas. Decís, bueno, tomé esto. Estaba muy bueno. Me volví la cabeza. Probé más, probé más, probé más. Quizás eso que me volví la cabeza no era tan nervioso. Ahora lo volvimos a tomar más de una vez. Como lo habrán visto en el video que subimos la temporada anterior. Y sí. Realmente es un whisky que nadie se debería perder. Toda la gama de Grendrona, que es muy buena, pero el 18 hacemos hincapié. Y hoy en día estamos con lo más puro, lo más lindo de la barrica. Como estaba en la barrica. De la barrica, supongamos que esto es una barrica, a la botella. Sin irritación, sin nada. Sin más vueltas. No a clara edad. No. No a clara edad. Todavía en esta época, pueden ver por aquí abajo. Color natural. Sin filtrar en frío. Sí. Color natural. No así como están embotellando ahora, que pertenece al grupo Brown Forman. Sí. La historia de Grendrona. No me acuerdo cómo viene la botella de los K-3 actuales. Sí, la mayoría dice natural color, lo siguen manteniendo. Algunas, sin filtrar en frío, ya no lo dice porque están filtrando. Imparted by the cask. Claro. Color Imparted by the cask. Eh, pone N. Viste, Diego. Qué sé yo. Eh. Que sobreabundamos en... Sí, color natural y ya está. No hace falta decir. Claro. Eso me llama la atención. Te da a suponer por todo lo que hice que sigue siendo un color natural, pero... Con otras palabras. Exactamente. Otro juego de palabras. Exactamente. Lo que importa igualmente es tomar el líquido. Sí, totalmente. Y... Si en algún momento nos llegan esas versiones nuevas, bueno, vamos a compararlas sin lugar a dudas. Recordemos, 61% de gradación. Muy lindo color. Las gotas tardan muchísimo en bajar. Estamos hablando de algo muy, muy espeso. Se forma el anillo. Recién se está formando el anillo. Y recién está bajando muy lentamente. Qué lento que bajan esas piernas. Muy lento. Por favor. Así hable. Y como la mollera. Las trevas. Recién ahora están empezando a bajar. Y se forman grandes, grandes, grandes líneas. Gordas. Uff. Qué potencia. Qué poder. Qué aroma, ¿no? Aroma. O sea, cuando hablamos de fortaleza, no solamente hablamos de fortaleza en la potencia de 61%, sino en el aroma. Que te deje. Esa, pero esa vainilla que está también muy presente. Esa cereza. Esa, esa, esa mermelada. Es abrir un frasco de mermelada fresca, recién hecha, de frangüesas. Una cereza. Una cereza es, es ahí. Fruta bien madura. Esa compota de frutas. Notas típicas, típicas. Dejérez que le hemos repetido hasta el hartazgo. Pero acá está muy, muy, muy ahí. Está muy marcada. Es abrir un frasco. Es estar oliendo a esta distancia la fruta. Consejo a los Kastrenf. No acá. Te va a matar. Sí. Ir de a poco. Y uno va jugando. Totalmente. De a poquito. Respirá por la boca y la nariz junta. Con la copa acá. Después, un orificio, otro orificio. Un poquito más alejado. Un poquito más adentro. Es una corrupción. Estás más entrenado. Sí. Podés salir un poquito más de cerca. Tampoco está mal. No te va a matar. Pero qué lindo porque me hace acordar muchísimo a la combinación de barricas que tiene el 15 años actual, que también es Pedro Jiménez y el Orozo. Sí. Pero potenciado con 16 grados más algo. Mucho más whisky. Ese dulzor del Pedro Jiménez. Muy dulce. Muy presente. Se me hace que en boca no va a ser tan seco. No sé. Pedro Jiménez y el Orozo, el mismo combinación que tenía el querido La Santa. Querido La Santa. Nuevo. Sí, sí, sí. La versión nueva. Y también la tiene el 12 años de Blindronach. El 21 también. Uff. ¿Cómo penetra ese sentido? Penetra mucho. Pero igualmente, si yo me decís que tienes 61, te digo, no, no se percibe tanto. Sí, no, yo digo respirándolo puro. Obvio, si lo respirás. Obvio, si lo respirás. Y uno con la nariz acá. Ahí. Si no, es verdad. Si lo pones muy al filo, sí te va. Sí. Pero tampoco te mata. Pero es algo tan bien integrado. Sí. Puro sabor y puro aroma. Mucha madera también, mucha fruta, fruta seca, fruta madura. Pero me quedo con la mermelada. Yo cierro los ojos y es un pan para untar. Y untás ahí la tostada, lo recontra llenás de mermelada. Oh. Es eso. Qué lindo. También, de decir que es muy líquido el whisky, ¿viste? Porque si no, se ve como lo untamos. Cítrico también, un poquito cítrico. Hay algo de limón. Me encanta, eso te iba a decir. O sea, aroma nada más, nariz, un lemon pie. Que iría espectacular con el merengue. Oh, totalmente. Y con el limón y toda la masa de lemon pie, digamos, la torta propiamente dicha. O sea, sería fantástico. Con la lluvia del merengue cortaría todo esto. Bueno, mucha intriga a ver qué nos da en boca esta malta. A ver qué nos depara. Salud. Salud. Uf. El famoso efecto té. Se va calentando todo el paladar. La lengua bien caliente y todo. Se traga. Y aparece nuevamente lo mismo que resaltamos en la nariz. Esa fruta seca. Esa fruta madura. Ese cítrico. Esa naranja. Esa cáscara. Un poquito de limón. Sobre todo, obviamente, la pasa de uva. También las almendras, ¿no? Los frutos secos, las nueces. La ciruela. Pero la cereza más que nada. La cereza es muy notoria. Qué rico. Qué rico. Y el retrogusto, sobre todo, empieza a aparecer. Mucho los cítulos. Se cura muy largo. Muy largo. Con la saliva va cambiando y cambiando y cambiando. Y por ahí se va transformando y va apareciendo más fruta. Es riquísimo. La nariz es espectacular. Muy rico. Hace cuánto no lo tomaba y qué rico que es. Qué bien integrado todo este whisky. Sí. Tiene la potencia exacta, muchísimo sabor. A pesar de su 61% de ABB, es muy amable. Muy amable en boca. Muy amable. De hecho, hemos probado otro whisky Cast Trev, quizás con un poco menos de graduación. De hecho, 4 grados menos, 3 grados menos. Que han impactado más, han sido hasta más filosos, si se quiere. Parecería que si uno pone un whisky de 61 y ese whisky que tenía, no sé, 50 y tantos, uno dice, no, el que más graduación tiene es el otro, porque es más agresivo. Esto es mucho más amable, sí. También tiene ese amargor del caramelo del típico flan casero, el flan de la nona, que tanto decimos acá en el canal. Bueno, eso. O también de eso, cuando vas a comer en algún lugar, que por ahí te decoran, viste, un helado o una cosa con un coso así de caramelo que se te clava acá y te morís, básicamente. Sí, sí, sí. Eso mismo. Entonces, así se lo tirás acá y se lo tirás, bueno. Algo así, también. Ese amargor, ese caramelo, está muy presente en este whisky. Y esa compota de frutas que ya la hemos dicho interminables veces, como bien dijiste vos al principio del video. Pero es lo que es. El whisky es de Jerry, pero. Estamos probando otro Jerry. Claro. Claramente acá tiene que aparecer, si no los hundiéramos, estamos mal. No sería Jerry, o estaríamos mal nosotros del fato. Exactamente, sí. Pero bueno, más allá de esas notas típicas, se va abriendo por bastantes capas, o sea, ya llegando a un punto un poquito quizás más dulce, a un punto más cítrico. Y todavía no le agregamos agua, a este whisky ahora le vamos a agregar un poquito, porque va a pulsar muchísimo. Igual, los castrens, de hecho, vamos a hacer un video, no sabemos cuánto va a durar, pero lo ideal para catar esto, para hacer una cata más técnica todavía, sería hacerla hasta en una hora, te diría. O irse, dejar la copa así, que oxigene, porque sería la manera de descubrirle todas las capas. Pero bueno, no podemos hacer un video de una hora y media, salvo que, bueno, lo levantemos, lo cortemos, volamos, pero bueno, tampoco es la idea. Estos son whisky's. ¿Ya oxigenó algo? Porque antes bajó, estaba por acá, más o menos, bueno, algo. Sí, claramente no estaba como el día que se abrió, pero siempre decimos lo mismo, estas son medidas que, si se quiere, van a cenar, por ejemplo, ponemos un horario, van a cenar a las 9, la sirven, la pueden dejar ahí a un costadito. Cenás, hacés la sobremesa, en la sobremesa ya, 10 y pico terminaste de comer, podés empezar a tomar algo, te pones una película, y lo seguís viendo con una medida generosa, si se quiere, que te servís. Y te puede durar tranquilamente 2, 3 horas, tranquilo, lo vas tomando a sorbitos, al lado te tenés un vasito de agua, un vasito de soda, no es un whisky para apurarse. Por momentos también, sobre todo por ahí en el final y demás, me rememora mucho por ahí a los que entran a algún humidor de alguna casa de Habano, ese walking humidor, o si no, algún humidor que puedas tener en tu casa cuando abrís y todo ese aroma a Habano, también está presente ese tabaco, esa hoja de tabaco y demás. Un poco de cuero también, canela. El chocolate, chocolate con leche por ahí, no tan amargo. No es tan amargo. Ah, es muy rico. Pedro Jiménez. Tan cual es un whisky para disfrutarlo, para mirarlo, para olerlo, 40 minutos entre todo, para dejarlo, un sorbito chiquito, buche, tragás, volvés a dejar, volvés a oler, volvés a mirar, y así se te van a pasar, pasándose de unas 2 horas con una medida. Y no volvés, no es un whisky para matar, no es un whisky para, no, no es un whisky para prestar atención, para estar, tal vez incluso hasta te diría, solamente vos y el whisky, ¿no? Ustedes dos solos, ahí charlando, una conversación con los sentidos, básicamente. Hola, ¿cómo estás? Exactamente. A lo Patterson, no, pero realmente, cada uno claramente lo puede tomar con más desee, pero yo creo que el modo de exploración de estos whisky es más allá de, bueno, como estamos haciendo nosotros ahora una cata un poquito más técnica para ustedes. Entonces, esas olas, en el sentido de que no van a tener nada que los apure, nada quizás de distracción, porque uno, en una joda, bla, quizás no lo pueda disfrutar de la manera que lo tenés que disfrutar. Exactamente. Estando a solas con el whisky, uno creo que le puede llegar a dar el tiempo necesario para poder apreciarlo en todas sus capas, que es lo que estos whisky realmente necesitan. Hay un par de notas acá, la verdad que ni las vimos. No, a ver si pegamos algo. A ver si le pegamos algo. Café colombiano. Ok. Puedo hacer. Ah, un gran café puedo dar soltar al final. Un poquito de cacao, miel en nariz, ¿no? Estamos hablando. Sí. Después tenemos caramel macchiato en boca. Definitivamente. Muy bien. Moca, cherry, torta de chocolate, dátiles, sultanas. Un final extremadamente largo, sobre todo como un café expreso. Comparto. Tabaco. Hemos pegado algunas notas. Está bien, está bien. Está bien. No es determinante las notas de cata del master blender, pero bueno, obviamente orientan a lo que es el whisky. A mí me quedo dando vueltas. Ahora vamos a ver, bueno, todo esto sin agua, ¿no? Y acá, de hecho, aclara que lo ideal es ponerle agua, como en la mayoría de los castrés. En la mayoría lo dicen, casi siempre hay que ponerle un poquito de agua para apreciar más sus capas. Pero me da intriga la de café, café colombiano. Sí, ¿por qué colombiano y no, este, no sé? No, brasileño. Recirelo, exactamente, ¿no? Lo voy a uno a saber. Yo, el nariz, el café no... No, el nariz no lo siento. No, no lo pude identificar. Tal vez a sentir un grano de café o algo, porque lo acabamos de ver acá al final, sobre todo. Al final de todo. Puede ser. Sí, yo el café no fue una nota que haya encontrado particularmente. Vamos a agregarle un poquito de agua. Ay, increíble, increíble cómo se abre esa nariz. Se abre hacia algo tostado, ya sea, me hace acordar cuando uno le presta unas almendras, por ejemplo. Algo que metés al horno y lo empezás a tostar, o mismo hasta un pan. Algo de masa. Una masa también, o un pan que se está horneando, pero tú viste ahí media hora, 40 minutos, al horno. Y se empieza a sentir. Tú me haces acordar a esos tortas, tipo, que vienen en polvo, exquisita, ponerle por el estilo de alguna marca, ¿no? ¿Podemos decir marcas? Sí. Una exquisita, alguna de esas marcas, como por ejemplo, se la pones en un bol con el polvo, con los huevos, con todo, manteca, qué sé yo, y se te hace el bizcocho de nuevo. Todo ese proceso de elaboración, sobre todo cuando se empieza a hornear, ahí está. Anda, sabes qué carajo tienen, ¿no? Simplemente, ¿qué carajo tienen esos polvos? Eso y las bolsas para hornear, que pones de nor, ¿viste? Podemos decir nor, sí. De nor, esa cosa. Sí, acá podemos decir lo que grabamos, mira. Tenés un polvo para vainilla, otro polvo es chocolate, otro polvo es brownie. Es raro todo, ¿no? Es como que venga un blendrón en polvo, y vos decís, bueno, lo pones en agua y se huiste y vos decís, pero no, 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 no va. Aparecen otro tipo de frutas, como el durazn y la pera, por ejemplo, el durazn y la almíbar, puntualmente, no tanto el de planta, en mi opinión, y la pera, la pera que está ahí. Bien, muy dulce. El agua lo volvió ese, un agua azucarada. Sí, y acá, yo creo que también esa azúcar negra también puede dar un, no, azúcar blanca, azúcar negra. O mascavo. Es muy dulzón, me vas a acordar, me encantaría si esto estuviera diluido, claramente uno es muy difícil diluirlo, aparte tenemos que tener algo para poder medir la grabación. Si uno lo bajara un 46, me vas a acordar tanto al 15 años, pero tanto al 15 años, ese dulzor sobre todo, son las mismas barricas. Si quieren ver el video. No sé cuánta diferencia puede haber. Está subido. Claro, exactamente. Obviamente, no tenemos la edad, tampoco tenemos el blend. Sí, hay muchas cosas que están oscuras en ese sentido. Hay un montón que no lo vamos a saber, por lo menos a priori. Sí. Pero a mí me hace acordar muchísimo, muchísimo al 15 años. Sobre todo, tengo grabado ese dulzor proveniente del Pedro Jiménez. Sí, y es un final también largo, ¿eh? Largo, acá le puedes poner agua tranquilo. Ahora sí bajar más rápido, con agua. Todas esas gotas que caían lentamente e interminablemente ahora están cayendo a una velocidad más normal. Dulce y frutal. Con agua se perciben otro tipo de frutas, pero igual no sale de ahí, está ahí. Definitivamente tiene mucho gelés, mucho gelés. Muchas de esas gelés. Lo cual me encanta. Total, y me parece que en ese momento coincidimos cuando hicimos el review de Averlaguera Burad, que era un castren como para arrancar, digamos. Rico. Sí. Muy rico, pero no era un castren tan invasivo. Sí. Tengo la misma opinión que este. Quizás alguien que nunca tomó castren, capaz de lo tomar y me dice, hijo de puta, ¿qué decís? Pero a lo que es que no me parece tan alcohólico, quizás como otros que hemos tomado, que realmente son un poquito más difíciles de pasar, quizás. A pesar de esos 61%, me parece que están muy bien. A diferencia, que también me gusta mucho, yo le pondría quizás un escalón por abajo, un Blenfarclas 105. 60%. Claro, tiene un grado menos. Sin embargo, me parece, no sé si más alcohólico es la palabra, pero realmente es una piña. Muchos gelés también. Serían dentro de todo comparables. Los dos son nas, pero no me parece que tenga la amabilidad que tiene este. No, no, probablemente no. Por lo menos por el recuerdo de hace un tiempo que lo tomé, que fue como decir, bueno, pará. Sí, bueno, cuando hagamos la carta en el canal del Farc la 105, seguramente la vamos a comparar con esta botella y vamos a más específicamente decir qué es nuestra opinión. Es que me parece que van también, son comparables en el sentido que comparten región. Sí, caen. Comparten a bebé, básicamente. Sí, es un por ciento más, un por ciento menos. Y comparten categoría, digamos. Dentro de lo que es el corregio de la esterilidad, no es que es un castrén, una edición especial de veintipico de año. No, es un castrén de corregio. Totalmente. Pero con una diferencia sustancial en el precio. Sustancial. Muchísimo. Estamos hablando de algo que vale, no sé, todas veces más, no quiero decir cualquier cosa, pero mucho más que el Farc la 105. 105, por lo menos acá en Argentina, siempre fue barato, si se quiere, de los castréns más baratos. Hasta hace años era el más barato de los castréns. Sí, sí, sí. Ahora ya no, pero bueno, no era. Y en cambio, este Glendro estaba a la altura de un 18. Sí. Más o menos en precio, para que se den una idea. ¿Qué nota se le podría poner a este whisky? 9. Yo estaba pensando exactamente en la misma nota. Tanto que fuimos toda esta sesión yendo ahí 8,5 y pico. No, para mí es un 9 clavado. Un 9 clavado. Invitamos a todos los que nos ven a comprar una botella de estos Glendrolar, ya sea el Castrain, el 12, el 8, el 15, el 18, el 21, cualquiera, los que quieran. Incluso, bueno, hablando de estas sesiones 2019, incluso algunas de la última época de Billy, de primera época de Rachel. Las actuales no podemos hablar, no podemos decir porque no las hemos probado, pero bueno, hablando de Glendrolar siempre hablamos más o menos de 2019 por ahí. Siempre igual Glendrolar, por suerte, te dice exactamente más o menos cuándo fue embotellado y demás, así que ahí lo podés saber. Si ves alguna botella de estas, comprala porque está... No pueden encontrar por esta parte la botella siempre la fecha de embotellado con el horario y demás. Exactamente. Pero es garantía de calidad el Glendrolar. No falla, realmente no falla, es una destilería hermosa. Exactamente. Bueno, seguinos en el canal, si no nos seguís todavía, suscribite, activá esa campanita que está ahí porque el tipo que ideó la campanita del programador dijo no. Si me interesa el canal, me suscribo, campanita, te avisan. Muchas veces te avisan cuándo subimos un video. Sabés que son los martes, pero bueno, a veces, no sé, con él es un mierdo, te va a avisar cuándo lo subimos. Así que decía a todo el mundo que nos siga, seguí el canal, apoyanos con todo esto porque esto se viene, esto recién arranca, recién arranca. Así que Slán lleva para todos. Slán lleva. Y una cosita más, aparte no los quiero ver. Sabés que he visto algunos que suscribirse es gratis. Sí. Y de repente te dicen, no, sí, me compré tal botella, que claramente no es gratis. Y se la compran y no se suscriben. No. Así que para ellos, huy, que muerte. Chau. Chau.